¿Por qué tan elegante, Carva? Porque es el último video que hacemos con Fundación Huésped. Al menos por ahora. No puedo creer que sea el último. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Mi madre siempre dice que le parece ayer el día que nací yo. Y eso que pasaron casi 40 años. Hola, yo soy Carva, y con Fundación Huésped, en este video, vamos a repasar algunos hitos que cambiaron la historia del VIH en las 4 décadas que convivimos con el virus. Si todavía no estás suscrito al canal de la Fundación Huésped, pegale a la campanita ahora mismo, porque próximamente se vienen más videos y más historias. Bueno, técnicamente es el último, pero ¿quién sabe? Aparte, el canal de la Fundación está buenísimo, así que dale, suscríbete. Como te contamos en el primer video de esta serie, el virus existe en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo. Pero, desde el registro de los primeros casos en humanos hasta hoy, pasaron solamente 40 años. Es poco si lo comparamos con epidemias pasadas, como la gripe, que todavía la llevamos con nosotros a todas partes. Pero aún es menos si lo comparamos con todo lo que aprendimos en este tiempo. Una de las bases de datos más importantes de trabajos científicos, la base de datos del Instituto de Salud de Estados Unidos, NCBI, muestra cuántos trabajos sobre VIH se fueron publicando a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1983 se publicaron en total 14 trabajos sobre el virus. Y en 2021, el año con más publicaciones al respecto, fueron más de 18.500. Si miramos el total, al momento de hacer este video, son casi medio millón de trabajos. Un número que crece y crece. Pero no se trata solo de números. Detrás de esos trabajos, hay miles de científicos y científicas que todos los días investigan para entender cada aspecto de la biología del virus, de las células que infecta, de los receptores que utiliza, de los posibles blancos antivirales, entre muchos otros. Todos ellos y ellas son quienes cambiaron la historia del VIH. El trabajo es colaborativo. Esos datos, esos descubrimientos se comparten entre la comunidad científica. Y así permiten armar ese gran rompecabezas de tantas piezas que, puestas todas juntas, conforman lo que sabemos hoy. Logramos tener muy buena resolución de qué ocurre en cada paso desde que el virus se transmite. Y así, logramos herramientas increíbles. Como tratamientos antirretrovirales, profilaxis preexposición, es decir, administración de tratamientos de forma preventiva contra el VIH para personas que no viven con el virus, pero se encuentran expuestas a él. Y también herramientas de diagnóstico, como el test rápido de VIH o el test ELISA, que nos informan si la persona convive con el virus. Pero todavía falta. Para 2022, se estimaba que había 39 millones de personas que vivían con VIH en el mundo, de las cuales el 86% lo sabía. Dos tercios de esas personas viven en África. De quienes saben que conviven con el virus, el 76% estaba en tratamiento antiviral y de ellos, el 71% con carga viral indetectable. Es decir, que no transmiten el virus por vía sexual. La estrategia global de la Organización Mundial de la Salud, llamada 95-95-95, gran nombre, consiste que para 2030, el 95% de las personas que conviven con el VIH lo sepan, de esas, el 95% se encuentra en tratamiento antiviral y a su vez, el 95% tenga carga viral indetectable. De ese modo, estaríamos muy cerca de frenar la epidemia. Por eso es tan importante la información. Es fundamental que conozcas tu estado serológico por varias razones. Por un lado, puedes acceder a un tratamiento para mantener una buena calidad de vida y además evitar la transmisión del virus por vía sexual. Además, saber si tu resultado es negativo es muy importante para seguir cuidándote. Es lo que podemos hacer por ahora. Que no es poco. Vaya que no es poco. Este fue el último video de esta serie. Un desafío y una responsabilidad muy grandes. Esperamos que los hayan disfrutado como nosotres disfrutamos hacerlo y nos vemos la próxima. Gracias por haber estado ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!